¡Viva el guindy! 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 ¡Den el ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está grabando, está grabando! ¡Vamos! ¡Van, sí! ¡Van, sí! ¡Van, sí, ven! ¡Van, sí, ven! ¡Vamos! ¡Vivo y mato! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, VH! ¡Vamos, VH! ¡Vamos, VH! Y los últimos 40 segundos. Y los últimos 40 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ruy, no ven estos dos grandes! ¡No, no, no!